Amigos, regresé con el video porque, ay amigos, ¿qué creen que pasó? Está bien buena la quesadilla con flor de calabaza, la verdad. Bien buena, de verdad. Deliciosa. Con este chilitito, miren, ay papá. Papá, aquí está tu nieto. Ábrele, que va para adentro, mira. Ay, 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 señor de la misericordia. Vamos comiendo, amigos. Gracias a Dios, hay comida. Gracias a Dios. Yo no sé si el que le hace la comida, de verdad, saborea su comida, pero está bien buena. Me encanta el chis de mano, de verdad. Vea, su bebé, aquí está su bebé. Ay, hijo de su madre. No me importa que esté brava, yo me la como. Aunque me pique el chilito. Ay, 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 papá. Mi hermana le pica el chile y no dice nada. A ti más a mí. Pero bueno, va para adentro, va para adentro. No hay malas palabras, amigos. Hay malos oídos. ¿Y esta pita? Ajá. Mmm. 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 ¿Tú cuál? Mmm. 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 Amigos, de verdad que... Mmm. Bien bueno. Mmm. Mmm. Chile, chile. Mmm. Saboriela. Saboriela. A mí me encanta saborear la comida. Mmm. Una cosa. Otra cosa. Mmm. 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 De hecho, cuando yo trabajo en un restaurante. Mmm. Eh. No golpeé recio. No, no, no. Y la verdad, todas las comidas tienes que probarlas. Todas. No puede uno mandar comidas así nomás al cliente. O sea, no prueba la del cliente. No, no, no. No. Es variable. ¿Para qué metemos en este tema? Yo no que... Los que trabajan no saben. Pero saben bien. Mmm. 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 Verdad que está... Mmm. Riquísima. Mmm. Me queda. Amigos. Todo aquel que come esto. Y comen los ranchos o donde se dan las cosas. Mi respeto. Es que bien comen, eh. La verdad. Ah. Mmm. Mmm. Y más. Cuando alguien... Te hace las tortillas recién hechecitas. Ay, papá. Mmm. 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 Aquí tengo para echarle más ingredientes. Pero no, no los consumo en diferentes comidas. Están muy buenos. De verdad que están muy buenos también. Padre mío. Una bebidita porque... Es muy... Ah. Riquísimo. Gracias a Dios que hay comida. Gracias a Dios que puedo comer. Mmm. 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 Y a mí no me hace falta mi agua de horchata. Como sale ahí por ahí una compañera de señora... Compañera digo de YouTube, pero... Pero no. 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 Hay un canal que quiero apoyar. O sea, yo ahorita no me acuerdo. Yo no lo vi. O sea, lo vi hasta el otro día, pero yo no lo encontré. Lo encontró... Por ahí... La señora esposa que... Me acompaña. De un señor que perdió a su esposa. Y pues... Yo quiero por ahí apoyarlo. Y motivar a que lo apoyemos, amigos. Y pues decirle al señor que le eche muchos ánimos. Y que los criterios... Así son. Los criterios son normal. Los criterios son para crecer. Hay gente de todo en la vida. Hay quienes se levantan en la mañana para hacer el bien. Y hay gentes que se levantan para hacer el mal. Así es la vida. Así son. Así es la vida de ellos. Pero... Si tú haces el bien... Y te sientes bien... Ya ganaste, amigo. Deja a los demás que hagan sus cosas, que tienen que hacer ellos. Hay gente que es súdita de Satanás. Sus esclavos. Que los utilizan. Pero... Tú vas tu parte, amigo. Tú a lo tuyo. Sigue lo tuyo. Tú a lo tuyo. El que hace el bien... Se siente bien. Y el que hace el mal... Yo... Les digo una cosa. Se les va el sueño. No duermen bien. Ni siquiera duermen bien. El dinero no lo es todo en la vida. Vean ahí muchos... Es súper importante, la verdad. Porque... Amigos, México... Está... Está jodido porque tiene unas esposas tan grandes. Unas esclavas tan grandes. Está encadenado. No puede hacer nada. Amigos, aquí en este país tan hermoso en América. ¿Qué es lo que se maneja? ¿Qué es lo que empieza a haber crecimiento? El papel, el billete. Con el billete... Construyen. Todo, amigo. La gente trabaja. Ponte a pensar. Si América lo hace con producir papel, billetes. Y no ocupan hacer billetes grandes. El más grande es de 100 dólares. No hay de mil dólares. Si México lo dejaran construir y construir. Y sacar dinero y sacar dinero. Hombre, es papel. La gente trabajaría, trabajaría. Y no ocuparían andar ni de narcos. Ni andar robando. Ni andar nada. Claro que el perezoso, pues, lo van a agarrar y le van a cortar hasta las manos para que le eche ganas. Pero mientras México está esclavizado, hombre. No está libre. El presidente viene aquí y le besa a los pies a Donald Trump y hasta a los besos. Y a los narcos también. No, no, no. Es difícil, hombre. Es triste tener un presidente, pero nomás por estar puesto allí, hombre. Ellos saben. Ellos saben cómo se maneja todo ese asunto político. Pero piénsenlo, amigos. Es dinero, papel el que se produce. Si en realidad México produciera papel, no anduviéramos muchos por acá en América sufriendo, hombre. Pero bueno, piénsenlo, nomás dense cuenta. El presidente no es el culpable. El culpable es todo que no apoya al pueblo. Apoyando al pueblo a que se haga dinero, que se haga todo. ¿Por qué no puede crecer América este? Estados Unidos. No, México. Porque Estados Unidos le dice, tú creces y yo te rompo la madre. Te parcho la madre. Te armó una guerra. Te parcho una putiza. Pues sí, está temorizado el cabrón. Pues imagínate, un dólar allá vale 23 pesos. Aquí es un peso. Pero tiene uno que ir entendiéndolo. Ya casi me salí de la comida y ya voy a ir a la política, hijo de su madre. Me voy a ir de político también. No, pero la verdad. Sufrimos y todavía nos llaman rateros en este país. Muchas mayorías de gente son bien racistas. Mucha la mayoría. Si te topas con alguien que es buena onda, no hombre, ya ganaste, amigo. Pero si te topas con gente, donde vayas a la playa, donde vayas, cabrón, se sienten dueños del mar, de todo. Vean todo lo que pasa. El fuego está destruyendo, está quemando y no puedes hacer nada, ni lo pueden apagar. Gracias a Dios luchan y lo apagan, pero después de varios días. Así como corre el fuego, así corre el odio que ellos tienen sobre las personas. Qué triste, la verdad. Este país se me figura como la tierra prometida de Dios. Porque de verdad que sí dan, amigos. Este país tiene, es millonario, hombre. Pero volvemos a lo mismo. Produce y produce y produce papel, dinero. México no puede producir porque le rompen la madre a América, hombre. Lo tiene esclavizado, lo tiene agarrado, hombre, de las de esas. Entonces, por eso les digo, alguien tiene que saber qué hacer, pero hasta que no se haga, ese qué hacer hasta que no se haga, no va a sobresalir la vida. Vamos a seguir siendo los pinches burros que sabemos ahí en las teles y los elefantes. Pero porque, pues, así nos quieren tener, amigos. A México y a América, así nos quieren tener. Mentira, que pura política. No, así nos quieren tener. Los paisanos apoyamos a construir este país con papel que ellos nos dan. El papel nos sirve para sobrevivir. Claro que primero Dios todo. Pero analícenlo. México no crece porque está agarradito de los besos. Vino el presidente aquí con un alchón de México y nomás vino a besarles los pinches pies y las besos. Hola, hola, ¿cómo está usted? Nos quiere, nos respeta. ¿Qué te anda respetando, hombre? No, no, no se le hagas de pedo, presidente. Nomás parece pinche títere, monos de esos de allá de México, un títere. Nomás está puesto por estar. Ya me encabroné. Bye, bye. Ya se va a hacer cocoqui la comida. Bye, bye. Bye, bye.